El consulado general de Estados Unidos en Tijuana emite una alerta tras los hechos violentos ocurridos el viernes 12 de agosto en Baja California. En un comunicado indicó que estaba al tanto de reportes de múltiples incendios a vehículos y bloqueos, por lo que pidió a sus empleados mantenerse resguardados. Recomendó a su personal evitar el área, buscar resguardo si ya se encuentra en la zona, mantenerse atento a su alrededor, así como avisar a sus amistades y familiares respecto a su seguridad. La tarde y noche del día mencionado, hombres armados prendieron fuego a por lo menos 10 unidades de transporte público en las ciudades de Mexicali, Tijuana, Rosarito y Tecate informaron autoridades del estado. Según la descripción de los testigos, se trata de grupos armados quienes amenazaron a los conductores de los vehículos, los obligaron a bajar junto con los usuarios, arrojaron gasolina y les prendieron fuego. El gobierno del estado reconoció los ataques a los vehículos e informó que no había reporte de personas heridas.